Lolo, lo que ha quitado, chaval Te subo Joder, lo que me ha quitado Joder, que puta mala suerte, tío Bueno, bueno Loooo Lo has saltado a la pared, o sea, a la torre Si Lolo Va para allá, va para allá A por esa Lolo, tío, en serio Sigue baja, eh Están aquí La tía está aquí también Sigue, sigue pegándole, sigue pegándole Vale, pa' mí Vale, pa' mí Buísima Tío ¿Qué me ha quitado tanto, tío? El Kojmao Y hasta los huevos del Kojmao ni mierda, tío No Dios, lo que me ha quitado, chaval ¿Ves? Qué cold No, 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 tío Yo no tengo, yo no tengo daño, eh No, 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 no te calientes Vale, es que muere Lle Me ha enganchado Guau, esto es, este chaval Es que hace GG ¿Estás rondeado? No LOL No, no, no te calientes Voy a por Rift, eh Yo no tengo nada, es para protegerte, eh LOOOOOOOL No le he metido UEPA Estoy aquí, eh UEPA Ultien 5 tengo Tercuida con Ilaoi que es más de 1x1 Osea, Zir lo que le pasa es como los AD carries Que los tocan y está muy roto o está muy mal OOOOOOOH Hasta luego, locos F5 no metías tanto Ya OVALEEE Pero si en la torre, yo creo que... Estamos subiendo este ya Cómo me ha dado eso Matale, matale Vale Estad atentos porque lo más seguro es que me lanza por el Draven Voy Espérate Justo he ido a la Q Vale No, lo han parado Joder Bardo Nada, se va a ir, es no importa Lo mata Ahí ya está Hostia, la Shibana Pues a por ella Joder Qué tryhard, tío Bien Andy, hable con One de la Gamer y tal De que voy a empezar con el canal de Twitch El de YouTube, el de todo Y voy a hacer spam y ayudar a One con el canal Venga, venga, así Lali a pollito Lali a pollito Vale, vale Vale, vale Mira estos dos Buenísima Wanda, te lo haís Yo creo Eh, sí Salimos en seis Cinco Cuatro Tres Muy buena Madre Madre mía, a Dios Madre mía, a Corse 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 Bueno, solo tiene Shibana el esto, estoy llegando, si solo se ha acercado, me ha cazado, me ha cazado, vale, tengo, tengo el Anson, que puta madre, estoy yendo, Gona, estoy contra todo el mundo aquí, muy buena, fuera hostia, no te han matado, tengo que dar la ulti de Draven, la ulti de Draven, uff, quería que no, no, no la había tirado, digo, uff, lo que la has quitado tío, va por el Draven, me ha cazado, fuera, fuera, oh, ese feed, muy buena, vamos, esto por el que están metido, bueno, está bien, está bien, de golpe, mira, 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 Kraden, Kraden, lo veo, lo veo, lo veo, el Warwick, de la W, se nos Listener, aquí, a tu Bobby, eh seguimos, vale, ¿cuándo? tengo pasiva, nada, seguimos? ¿cuándo, cuándo? seguimos, no tengo W aún. SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII, TRIPLE tío, y es rico. Tengo mas daño chaval, hubiera tenido mas daño y eso habría sido precioso. La puta Lissandra de mierda tío, mira esto, buena one Buena No se si de la otra llego eh Ten cuidado con las zetas de Timo también Oh premio Timo 2 por 1 No te muevas Hostia Quanto daño ¿no? Cuanto me meten ¡Ojojojo! Es lo que tiene que ser todos AD Nooooo Es que hay puto Zack y puto Fiam Joder ¿Qué hay desde en bot? Toma Vale, pero tengo pasiva Tengo pasiva, tengo pasiva Madre mía Qué buena Vale salgo Eh le reviento, le reviento Espartaco Cuidado, cuidado con el FED Vale, bien, bien, bien Medio todos, medio todos Bien Adiós Fue Fue Cuidado Tén Tu 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 Gracias.